y yo soy juan navidad el único perro gallina que haya llegado aquí a siembra señor julio correal impresiones para la mega puntocom puntocom lo muy difícil que está son los solistas estos dos pelados que cantan muy pero muy bien este es cerrato y huerta no para nada señor bueno si esto fueran las aguas el señor sería el agua fría el agua hielo porque es un témpano ese sería el agua caliente además comiendo bombón y esta niña este niño sería el agua tibia el agua más caliente pero como le ha ido el señor cuente algo para la página diga algo como le fue como ha sido donde lo espere debajo de que puente maravilloso y la horita que más si la chupa bueno no maravilloso me imagino me imagino paula tú me imagino bueno di algo para la página de la mega laurita como ha estado esta experiencia te ha gustado dios mío se queda chupando y es difícil no sé qué hacer que tomar no sé qué decir una chupadita y yo y yo aparte de eso hay gente muy buena maravilloso y bueno y usted despida deje de mirarle las piernas a la hora por favor oiga manolo una última pregunta usted la última vez que yo lo vi en girardot la canción era como un mix con una canción electrónica cierto y es la que usted va a poner ahí oiga pero es severo es severa canciones el ryan si crees de la radio hecho perro y aquí se claramente lo que prometemos lo cumplimos grupo ganador de siembra por tres millones de pesos hombre debo decir que fui parte de este proceso yo estuve en el pre 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 proceso y dije estos muchachos tienen algo tienen algo de glam tienen algo de rock tienen algo de ochentas algo del 2000 algo de todo que puede pasar ahí los eche a la guerra como le fue cuenten todo sumamente bien un ambiente una energía todo está muy emocionado pero con qué canciones ganaron que cobert pusieron ustedes que buena canción yo casa blanca papá igual otra no beautiful disaster es o sea si alguien hay que hacer un concurso de covers en el mundo con bandos de colegios tiene que estar beautiful disaster es una gran carta pero hay que saberla interpretar la tienen afinadita toda que le dijo julio laura que le dijeron de esa canción que tenía que el corazón de laura que tenemos el corazón no joda de verdad le dijo eso y julio real es complicadito no pecho frío que es porque no puede mover el pelo si dijo que usted exacto que porque no podían dijo algo de eso al respecto de la pinta porque se le está cayendo el pelo no porque no pueda bueno muchachos que van a hacer con esta plata comprar batería que van a hacer con esto vamos a grabar disco que canciones tienen preparadas ya canciones de ustedes sólo que tienen por ahí un huevo de temas sería una gran canción ex ex of songs bueno para que la gente los conozca su nombre es y usted ya que hace de un poco bueno poco que hace la banda de guitarra guitarrista usted y que hace con papá le viera en los autores el hijo se llama el capitán del equipo el capitán muy bien bueno maravilloso oiga de verdad lo felicito están estos dos años que más que me falta va a salir obviamente en la página de la mega.com.co puede ser el inicio de una excelente carrera de verdad lo felicito algo más que decir para la mega.com.co muchas gracias un saludo a todos los que nos acompañaron en los dos días que son toda esta gente maravillosa gracias de verdad gracias chao